¡Gracias! 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 La Santa Misa se ofrece por las intenciones de cada uno de ustedes, también los hermanos que acompañan la celebración por Internet, las intenciones que llegan al santuario o también a cada uno de nosotros, sacerdotes. Pedimos en forma especial a la Virgen por la paz en el mundo, como nos ha recordado el Papa, que ha estado rezando aquí, en forma especial por Ucrania. Nosotros agregamos también por Nicaragua. El santuario, también quiero recordar y ofrecer la misa en acción de gracias por Antonio y su familia. El santuario me avisa la presencia de estos grupos, Parroquia San Lorenzo y Divina Pastora de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, España, y Parroquia Guadilla del Monte de la Diócesis de Madrid, España. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Con nuestro Espíritu. Pedimos todos, cada uno, de un lugar distinto para encontrarnos con María en el Señor y en su Iglesia. Especialmente, como decía el Padre, vengo concretamente de la Parroquia de San Lorenzo y Divina Pastora de Cádiz y Ceuta, y también viene un grupo de la Pastoral del Sordo de Cádiz y Ceuta. Por eso, habrá algunos signos para que ellos puedan celebrar la Eucaristía junto a todos nosotros. Pues nos ponemos en presencia del Señor, abriéndole nuestro corazón, abriéndole nuestra vida y reconociendo humildemente ante Él que somos pecadores y estamos necesitados de su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, a cuantos honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María por su intercesión, participar, como ella, de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Sequién y los llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo su pueblo, Así dice el Señor, Dios de Israel, Al otro lado del río Eufrates vivieron antaño vuestros padres, Tejab, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham, vuestro padre del otro lado del río, lo conduje por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia, dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Arón, y castigué a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego los saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres, y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y caballos hasta el Mar Rojo. Pero ellos gritaron al Señor, y él tendió una nube escura ante vosotros y los egipcios. Después hizo que se desplomara sobre ellos el mar, que los anegó. Con vuestros propios ojos visteis lo que hice con Egipto. Después vivisteis en el destierro muchos años. Os llevé luego a tierra de los amorreos, que vivían al otro lado del Jordán. Ellos os atacaron, pero yo os los di. Así tomasteis posesión de sus tierras, y yo los exterminé a vuestra llegada. Entonces se alzó Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, para atacar a Israel, y lo mandó llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balán, que no tuvo más remedio que bendeciros. Y así os libré de sus manos. Pasasteis después el Jordán, y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó y los amorreos, Pericias, Canaeos, Itas, Grgaseos, Ebeos y Jesubeos, os atacaron, pero yo os los di. Mandé delante de vosotros a Vispas, que os pulsaron al llegar vosotros, a dos reyes amorreos. No fue con tu espada, ni con tu arco, si os dio una tierra por la que no habéis sudado, ciudades que no habéis construido, y en las que ahora vivís viñedos y olivares que no habíais plantado, de cuyos frutos ahora comeréis. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Porque es eterna tu misericordia. Porque es eterna tu misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna tu misericordia. Da gracias a Dios de los dioses. Porque es eterna tu misericordia. Dad gracias al Señor de los señores. Porque es eterna tu misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. Porque es eterna tu misericordia. Él hirió a reyes famosos. Porque es eterna tu misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna tu misericordia. Les dio su tierra en heredad. Porque es eterna tu misericordia. Enheredá a Israel su siervo, y nos libró de nuestros opresores. Por lo que es eterna su misericordia. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, Por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo os digo, que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta a casarse. Pero él les dijo, No todos entienden esto. Solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos, ellos mismos, por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como decíamos al inicio de la celebración, nos reúne aquí algo muy grande, que es la fe en el Señor. Venimos de distintos lugares, con distintas vivencias, para expresar el cariño, el amor hacia el Señor. Y no solamente venimos de manera individual, sino venimos como pueblo de Dios, como comunidad, como iglesia. Es justamente lo que hemos escuchado en la primera lectura, que nos recuerda que Dios siempre, desde el inicio, siempre ha estado muy cerca del ser humano. Dios ha estado siempre acompañando a su pueblo en todo lo que ha ido viviendo. Hacía memoria, en la primera lectura del libro de Josué. Le ayudaba el Señor a hacer memoria al pueblo, para que se diese cuenta que, desde el inicio, siempre Dios había estado junto a su pueblo. Y yo creo que esto es algo muy bonito y muy interesante para reflexionar también nosotros en esta tarde. Porque es una historia de salvación universal, pero después tenemos cada uno de nosotros una historia de salvación personal. Y seguro que todos los que estamos aquí podemos hablar, lo mismo que decía aquí Josué, cada uno de nosotros podemos hablar de nuestra experiencia personal de Dios en nuestra vida. Reconocemos cómo Dios ha estado siempre presente, en todos los momentos de nuestra existencia. Desde el día de nuestro bautismo, que tal vez no éramos conscientes de ese momento, si fue el bautismo de niño, pero en cada momento de nuestra vida ha estado presente. Desde el bautismo, como digo, desde el inicio hasta hoy, que estamos aquí hoy celebrando la Eucaristía, en torno a su mesa. No ha habido momento alguno en el que Dios no haya estado a nuestro lado. A lo mejor habremos sido más o menos conscientes de esa presencia real de Dios con nosotros. Pero aunque no la hayamos sentido, o aunque haya momentos en la vida en el que no hemos experimentado esa presencia real, hoy la palabra del Señor nos recuerda que sí que lo estaba, y sí que lo sigue estando, y que sí siempre estará a nuestro lado. Y eso nos llena de alegría, nos llena de esperanza. Como dice el salmista, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque sé que vas conmigo. Y eso nos llena de confianza en el Señor, porque nuestra vida presente y el futuro, que no sabemos lo que vendrá, no nos inquieta, porque contamos con el Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso, a nuestro lado. Pasemos por momentos bonitos en la vida, Él estará con nosotros. Pasemos por momentos de dificultad, Él estará a nuestro lado. Y eso, pues, hace que estemos hoy aquí, celebrando nuestra fe. Como dice el Papa Francisco, redescubrir la alegría del Evangelio, la alegría, la enorme suerte que tenemos los cristianos de tener la fe en Dios, de sentirnos amados por Él, sentirnos acompañados por Él. Así que la primera lectura nos recordaba esto, que Dios siempre ha estado cerca de su pueblo, cerca tuya y cerca mía, ayer, hoy y siempre. Y es bueno que hagamos como hoy Josué invitaba al pueblo, recordar, revivir los momentos pasados y descubrir al Señor en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Porque eso nos llena de esperanza, nos llena de alegría y nos llena de confianza en el presente y en el futuro. Y esa tiene la consecuencia de sabernos acompañados por el Señor, tiene la consecuencia de lo que hemos leído en el Evangelio, que Jesús hoy nos recuerda también. Que la fe va íntimamente unida a la vida. Nosotros no tenemos un credo solamente, sino creemos y seguimos a una persona, como nos decía el Papa Benedicto XVI. Creemos en Jesucristo y caminamos tras sus huellas. Y la fe y la vida va íntimamente unida. Y eso nos espera también en lo que espera el mundo de nosotros los cristianos. Ya lo decía Jesús, vosotros sois la luz y la sal de este mundo. Nos llenamos de Dios en la Eucaristía para luego compartir a Dios con los hermanos. Seguimos y aprendemos de Jesús cada día en el Evangelio, porque luego nos toca vivirlo con nuestros hermanos. Si Jesús nos habla del perdón, no es solamente para escucharlo y celebrarlo en la misa, es para luego perdonar a todos nuestros hermanos. Si Jesús nos habla del amor y de la misericordia, no es solamente para celebrarlo en la Eucaristía, sino para luego vivirlo en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, con nuestros vecinos. Y es que seguir a Jesús es seguir un estilo de vida muy concreto. Es sentirnos partícipes de un pueblo numeroso que es la Iglesia, en el que todos nos sentimos verdaderamente hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Y eso es lo que celebramos en la Eucaristía y luego vivimos en nuestra vida. Pues vamos a pedirle al Señor hoy especialmente aquí, en este lugar tan importante para todos los católicos, donde la Virgen especialmente nos lo recuerda y nos hace presente a Dios entre nosotros, vamos a pedirle a la Virgen que nos conceda tener un corazón como el de su Hijo, como el de Cristo. Que nuestros pensamientos sean como los pensamientos de Jesús, que nuestros sentimientos sean como los sentimientos de Jesús, y que nuestras vidas sean al estilo de Jesús. Que así sea. Y con esa confianza de saber que Dios siempre está pendiente de todo lo que necesitamos, de todo lo que le pedimos, le vamos a presentar todas nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Por la Santa Iglesia, para que, acogiendo con humildad y fe, el don de la salvación sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad. Roguemos al Señor. Señor, te roguemos. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran en la condivisión de los bienes materiales, culturales y espirituales, el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz. Roguemos al Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos al Señor. Te roguemos. Pues pidamos especialmente al Señor por cada uno de nosotros los que estamos aquí peregrinando al lugar de la Virgen, también por todas nuestras familias y por todas las personas que hemos dejado en nuestras parroquias, nuestros grupos parroquiales, que están tan necesitados también de la misericordia de Dios. Pidamos por ellos, por cada uno de nosotros, para que nos conceda tener un corazón como el corazón de Cristo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Pues estas son, Padre Dios, las súplicas que te presentamos con confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas yo te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez, te puedo dar, te puedo dar, te puedo dar, yo tan solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Orad, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alegres al venerar la memoria de la madre de tu hijo, te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza y te pedimos, por este sagrado intercambio, que se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María siempre virgen. Porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, a Jesucristo el Señor nuestro. Por él, los ángeles te alaban en tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, oh, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, oh, santo, 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 s ¡Hosaná! 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 ¡Hosaná en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! 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 ¡Hosaná en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó la copa llena de vino y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Deane de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios y así lo experimentamos y lo vivimos. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con vosotros, sí. Daos como hermanos la paz. Amén. Ordero de Dios, tú que quitas el pecado, 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 Que quitas el pecado, Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7 y 30 por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes. Al final de la distribución de la comunión un padre, un sacerdote va a bajar para dar la comunión a los hermanos celíacos. Esto es al final de la distribución de la comunión. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Oremos. fortalecido señor con el alimento del cielo te pedimos humildemente reconocer de palabra y seguir con nuestras obras a tu hijo nacido de la virgen fecunda al que hemos recibido en este sacramento el que vive y reina por los siglos de los siglos amén vamos a pedirle al señor ahora que bendiga todos los objetos religiosos que portamos y que llevamos para la gente los seres queridos de nuestra tierra y de nuestras casas oremos dígnate señor bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la virgen maría y de los santos francisco y jacinta marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen por jesucristo nuestro señor antes de pedirle al señor la bendición recordemos lo que el señor nos decía hoy en su palabra que hagamos memoria de su presencia constante en nuestra vida y que tengamos esa confianza plena de que él siempre siempre está en nuestras vidas vivamos lo que vivamos y que esa fidelidad que él tiene con nosotros también nos llama a tenerla en la vida pues vamos a pedirle al señor la bendición para cada uno de nosotros en nuestra familia el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos vosotros y acompañe siempre ahora el padre iván nos va a consagrar al corazón de maría mirando a la imagen histórica que acompaña aquí la capelina pero antes de esto los invito esta noche 21 y 30 en este mismo lugar para el rosario internacional y a continuación la procesión con las velas acompañando a la imagen de nuestra señora virgen maría madre de dios y madre nuestra a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al señor por vos seremos llevados a cristo y por él y con él seremos llevado a dios padre caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que jesucristo es el enviado del padre con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado seremos un solo pueblo con cristo seremos testimonio de su resurrección por él seremos llevados al padre para gloria de la santísima trinidad a quien adoramos alabamos y bendecimos amén quiero caminar contigo maría no solo un momento todos los no solo un momento todos los días necesito tu amor de madre tu intrepensión ante el señor y a mis pasos llévame al cielo bajo tu mando no tengo miedo lleno de gracia 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 hoy yo te ofrezco toda mi vida quiero caminar contigo maría Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu mando no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Felicia princesa mía